Como todos los 13, rezamos por el eterno descanso del alma de Valeria. La misa será a las 20 horas en la parroquia Virgen de Itatí y será oficiada por el padre Roberto Pini. Ese día, ese día 13, también cumple años, mi mamá, le mandamos un saludo muy muy especial de parte de todos los hijos, yernos, nueras y nietos. Y ese día 13 también oficiaremos una misa en Acción de Gracias por un año más de vida. Punto final para un programa más de Simplemente Corrientes. El reencuentro, si Dios lo permite, será dentro de 7 días. Gracias como siempre por acompañarnos. ¡Gracias!